A simple vista, como médico deportólogo, ¿vos viste la magnitud del golpe o la jugada en la cual se genera casualmente esta lesión? ¿Vos ya sabías que ese tobillo no daba para más y sabías si era un esguince o si era algo ligamentario? Convengamos esto, cuando pisa, cuando muestra la primera jugada, uno piensa que el jugador colombiano se cae sobre él o lo patea o lo pisa, porque obviamente la jugada fue así en televisión, pero bueno, después cuando la repiten, uno ve que no tiene prácticamente contacto, se le cae encima, pero la realidad es que después se ve que hay un entor, se gira, se torce ese tobillo, pero lo más raro, o mejor dicho no raro porque es significativo, es que lo hizo al revés, el esguince que tiene Messi es al revés habitualmente, los esguince son de la cara externa del tobillo, y este es de cara interna, pisó al revés. Cuando uno ve eso, piensa, lo primero que puede pensar es descartar una fractura, se levanta, camina y dice, bueno, aguanta. Los que vemos esto, por ahí pensamos, ¿qué pasó en el entretiempo? Un entretiempo grandísimo, largo, y cuando salió a la cancha en el segundo tiempo, bueno, fue nada más que eso. Ahí quedó, pero se estremeció todo cuando se cayó de nuevo. Ahora Ricardo Carlin lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Esto puede llegar a perjudicar en el futuro de Lionel Messi? Sí, digo, por el tema de los huesos, porque bueno, ya Messi nos ha dado muchos títulos, nos ha dado mucha alegría a los argentinos en los últimos tiempos, y bueno, uno por ahí se va desgastando prácticamente. Lo que pasa es que el cuerpo, decía mi padre, es una máquina, y las máquinas, los engranajes se rompen, decía él. Pero la realidad es que es un físico muy privilegiado, es una persona que desde siempre estuvo haciendo deporte, y las fibras musculares son distintas. Convengamos esto, un esguiense no tiene que ver con los óseos, sino que tiene que ver con los ligamentarios, hay una distensión de ligamentos. Entonces, acá los ligamentos también sufren, por supuesto, pero digamos que con una buena rehabilitación no tendría que haber problema. Lo que pasa es que con la magnitud que tiene esta estrella, tiene contratos, tiene compromisos contractuales en todo momento. O sea, el señor este va al supermercado y es un compromiso. ¿Qué sé yo? No sé, va a ducharse, también creo que tiene un compromiso con el jabón que usa, no sé. Pero la realidad es esta, entonces es complicado, porque ese cuerpo está facturando las 24 horas, que es la realidad, y tiene que tener un periodo de descanso interesante. Doc, lo interrumpo un minuto, ¿cómo le va? En esto le pregunto, porque siempre hay algunas cuestiones, y es normal escuchar deportistas, que cuando no se curan bien de una lesión, después la lesión les cobra factura y vuelven a reincidir con la misma lesión. Le pregunto por esta lesión puntual, si no se hace el tratamiento y lo que se debe hacer, ¿puedes quedar como resentido de acá en adelante? Vamos a suponer que ustedes ahí creo que son tres en el estudio. Lo voy a graficar de una manera así. Los tres tienen una soga y están traccionando, qué sé yo, una piedra grandísima, ¿está? Bueno, en este caso, me acuerdo de Agustín, porque ya en otro oportunidad he hablado con él, se lesiona una pierna, entonces va a tener, o un brazo, va a tener menos posibilidad de traccionar, pero ustedes tienen que traccionar de la misma manera esa piedra, qué sé yo, un metro por hora, por decir algo. Agustín se lesiona, entonces tracciona un poquito menos y ustedes dos van a tener que encargarse de cumplir la función que hacía Agustín, si bien está traccionando. Y así sucesivamente se van desgastando las fibras musculares o las tendinosas, porque se sobrecargan y terminan al fin y al cabo perdiendo movilidad o perdiendo eficacia. No sé si es claro lo que acabo de decir. Clarísimo. Doc, la última... Sí. Sí, 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 continúe con la explicación, perdón. Porque usted decía, entonces, ¿qué sucede con esto? Las lesiones cobran vida nuevamente al tiempo, porque se lesiona la fibra siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta llegar a un punto que hay una validez total, como ha pasado con algunos otros astros del fútbol argentino, que no han podido caminar inclusive después. Entonces, es como que es difícil poder no hacer un tratamiento lógico, justo y adecuado. El tratamiento de Messi hoy va a durar aproximadamente entre cuatro semanas. Yo creo que en cuatro semanas ya va a estar entrenado perfecto. Cuatro o seis semanas tendría que estar entrenado perfectamente. Pero no nos olvidemos que tiene otras lesiones más. Claro. Porque este físico, este cuerpo vino totalmente desgastado de la gira del Miami, inclusive de cosas anteriores de su vida, ¿no? Entonces, ahí hay un desgaste físico interesante. Doc, la última. Tenemos un minutito. Para los que no somos Messi, que es la gran mayoría, lamentablemente, de este país, ¿cuán importante es el vendaje para prevenir casualmente el esguince? Y pienso en un vendaje bien hecho o hacerse un estribo con cinta, casualmente, para evitar esto. Se usa mucho el taping, ahora y es interesante. Si es el taping, se usa mucho y es interesante. Lamentablemente, en las academias de fútbol, digo academias, en las decisiones inferiores de los chiquitos, un tiempo a esta parte no les exigen vendarse. Yo soy uno de los antiguos que desean que todos los chicos de todos los reportes se venden, pero por la propia excepción y un montón de cuestiones más, no se acepta. Es importante. Vamos a suponer que ustedes mañana o el domingo, que va a estar lindo, van a tener posibilidad de jugar al fútbol. Y no estaría mal colocarse una vendita. Una venda, hay distintos tipos de vendajes. Es un vendaje que es para cuidar justamente la articulación del tobillo. El taping es importante. Lo que ocurre es que hay que saber hacerlo. No cualquiera es un taping. Ahí voy. Porque no es así nomás. No es así nomás. Hay determinadas localizaciones de acuerdo a qué queremos prevenir o cuidar, en realidad, en este caso del tobillo. Pero un vendaje, no compresión, un vendaje estabilizado no vendría mal siempre y cuando esté bien colocado.